Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. Se trata en la primera parte de Martín Figueras, quien es candidato a la alcaldía del municipio Tomás Lander, de Comara del Tuy, en el estado de Miranda, y además dirigente de la ONG Nueva Generación Miranda. Y luego tendremos a Farid Fraija, quien es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Carrizal del estado de Miranda. Mucha gente me ha planteado que por qué tenemos tantos candidatos, bueno, porque estamos previos a una elección municipal, ¿verdad? Y por lo tanto hay que darle cabida a quienes están presentando sus propuestas y sobre todo gente que no sale todo el tiempo en televisión, o mejor dicho, que casi nunca sale en televisión, los nuevos liderazgos, las personas que hacen actividad social en sus municipios y no siempre tienen la oportunidad de estar en un canal de televisión, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, bienvenido, Martín. Gracias por venir al programa. Gracias a ti. Tú haces un trabajo social en Ocumara del Tui, ahí te conocí en esas actividades, y ahora eres candidato. Sí, una cosa lleva. ¿Quiénes te respaldan allí? Mira, ahí me acompaña la avanzada progresista, el partido de Henry Falcón. Desde el momento que nosotros empezamos con Nueva Generación Miranda, el gobernador Henry Falcón nos ha acompañado en esta tarea de la pacificación y la reconciliación por medio de esta fundación Nueva Generación Miranda, que presido desde hace más o menos año y medio. Te voy a contar una historia de terror, Vladimir, en Ocumara del Tui lamentablemente lo que impera es la muerte, el atraco, el secuestro, lo que impera es la delincuencia. Lamentablemente nuestro municipio se encuentra el día de hoy en la desidia, no contamos ya con muchos comercios, los comercios ya a las 4 de la tarde están cerrando, Vladimir, no hay seguridad alguna en nuestro municipio. Y nuestra gente, nuestra gente, a pesar de que los valles del Tui cuentan con una costa, con unas montañas, tienen tres represas y no tenemos agua, Vladimir. La represa más cercana que tenemos nosotros, que es Ocumarito del Páramo, que tiene agua, está desborrada y no cuenta con los mantenimientos suficientes, y hoy Ocumara del Tui, la gente de Betania, abre el chorro y no tiene agua. Entonces nosotros decidimos por medio de esta fundación la pacificación en todos los barrios. Llevamos, recuperamos los espacios, hicimos campeonatos de interbarrios, dimos charlas motivacionales diciendo, regalando balones y quitándole un tabaco de marigón a esos muchachos. Sé que el trabajo es bastante duro, fue bastante complicado, pero gracias a Dios lo hemos hecho. En el transcurso de esa fundación, bueno, Henry Falcón, yo creo que le hago obras, yo soy ingeniero civil de profesión, pacificador de vocación, me pidió que aceptara la candidatura. Yo le dije que yo no tengo ninguna trayectoria política y él me participó, que lo que anda buscando son gerentes, no políticos. Y bueno, en esta onda andamos. Ahora, es un municipio, como tú lo has dicho, con muchos problemas. El tema de la seguridad, también los problemas de vialidad, el tema de mucha gente que vive en Caracas y vive, y trabaja en, perdón, que vive en el Tui y trabaja en Caracas, por ejemplo. ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes para mejorar la condición de vida en ese municipio? Bueno, fíjate, en el caso del transporte, yo vengo de una reunión con el Bloque Unido de Transporte, de 400 vehículos, Vladimir, que habían en estos municipios, hoy quedan menos de 90. Esto quiere decir que ya nuestra gente se está trasladando, los barrios principales de Okumar el Tui ya se están trasladando a pieza. Hay una zona de siembra en Okumar, que es la Lima, la Democracia, y no hay transporte. O sea, yo como candidato al municipio no cuento con el transporte para ir allá. Nosotros le participamos a ellos de que nosotros podemos abrir líneas de crédito para las personas que necesiten los cauchos en primera instancia, para de una vez empezar a trabajar de 400 millones de bolívares, 400 millones, para que ellos los cancelen en un periodo de 36 meses. Algo de estilo muy bancario. Ellos no han comprado la idea, evidentemente que ellos en menos de seis meses ellos lo van a cancelar porque salen otra vez. ¿Sería el municipio quien haría ese préstamo? Claro. ¿Y con qué presupuesto? Es que sí, porque nosotros contamos con una zona industrial, contamos con una zona industrial que aún sigue participando, que pagan impuestos, contamos con el presupuesto participativo, contamos con alguna, una de las prioridades dentro del presupuesto de la alcaldía sería automáticamente enfocarnos en eso. En materia de vialidad, nosotros ya tenemos dos empresas de asfalto que quieren, que simplemente por no contar con los permisos para explotar el río tú y que lo tenemos ahí al lado, que está rico en los minerales suficientes para la arena, la gravilla, el fino, lo que se utiliza. Bueno, al nosotros llegar ahí, yo como ingeniero civil le firmaría los permisos ambientales y los permisos de seguridad y todos los implementados ahí para que esas empresas funcionen y lo haríamos mixto. 20% de la alcaldía, que serían diarios, si son 400 toneladas, serían por ejemplo 20, 30 toneladas de asfalto diarios y nosotros podríamos completar las 32 mil toneladas de asfalto que necesitamos en nuestra comunidad. ¿Cómo garantizar una gestión que no esté impregnada de la corrupción, Martín? Siempre y cuando siempre te vayas enfocado en la necesidad de lo que tú has vivido. Mira, Blay, yo soy un joven que a mi 30 años de edad me han asesinado dos hermanos. El año pasado se me murieron dos hijas simplemente porque buscando, buscando de yo buscar de zarbala, de que mi esposa se le adelantó el parto y no pudieron, o sea, las clínicas cerradas por la cuestión de la inseguridad. Y ya después de pasar toda esa tragedia y que tú veas eso que vive el okumareño de a pie, ¿tú crees, Vladimir, que a uno le pueda quedar ganas de no trabajar en su municipio? Yo que he sido, o sea, lo que nos pasó a nuestros hermanos fue nuestra cara. Mi mamá más nunca fue la misma. Entonces, cuando tú te llevas ese sentimiento de querer hacer las cosas para que a otra persona no le suceda lo mismo y por eso que para mí el concepto de pacificación y reconciliación es indispensable. Necesitamos reconciliarnos en el país y pacificar el municipio como tal y toda Venezuela. Ya que tú tocas ese tema, bueno, lamentablemente pasaste por esa experiencia de perder un hermano asesinado por el AMPA. ¿Tú tienes odio en tu corazón? Para nada. Yo digo que la... Yo leo son los libros que simplemente te traen frutos y te llenan el corazón de paz. Martín Luterquín, Nelson Mandela, Marcon X, bueno, después que cambió su tendencia, ¿no? Y Jesucristo, que es la Biblia. Nosotros, si leemos otros libros más allá que se van a lo político, Vladimir, nosotros siempre vamos a caer en la misma tristeza humana. Lo único que afea a la belleza humana, lo único que afea es la tendencia todo el tiempo en caer en el odio. El odio no se vence con odio, se vence con amor. Tu propuesta es concreta. O sea, ¿qué harías tú para mejorar la vida del pueblo cumareño? Mira, en primer lugar, crear conciencia. Nosotros, al llegar a la alcaldía del municipio de Tomalander, nosotros queremos inaugurar nuestro Día de Pacificación y Reconciliación, en la que nosotros queremos hacer unos eventos deportivos y que se celebre. Que sea en honor a nuestros hermanos caídos. La vida, indiscutiblemente, si una persona, Vladimir, fue delincuente en vida, cualquier vida importa. Y fueron muchas vidas las que se perdiaron ahí. Se quitaban las cabezas y se ponían en las paradas de autobús. Y de eso, y yo no estoy diciendo mentiras, ahí está la voz de Guarena, que lo dijo muchas veces. Y el proceso de pacificación es lo más que nosotros podemos llegar, podemos conquistar la pacificación. Ahora, vialidad, ya te lo comenté, es infraestructura. Nosotros contamos con las más grandes fábricas de cemento en Ocumare del Tuy, porque nosotros no tenemos cemento a la venta ahí. Esas son cosas que nosotros... Ahora, ¿el chavismo siempre ha ganado en los valles del Tuy? Siempre. Ajá. ¿Qué ha hecho el chavismo bien y qué ha hecho mal en los valles del Tuy? No ha hecho bien nada y todo lo ha hecho. ¿Por qué ha ganado? Simplemente por el control social. Ha sido el control social. Yo, por ejemplo, ahorita en las elecciones de gobernadores, el chavismo sacó 50.000 votos y Oscarí sacó 14.000 nada más. Ahora, yo te decía en un espacio antes del programa que yo me sento como Rocky Balboa cuando venció al ruso Iván Graco, que este ruso tenía todas las habilidades, le metían esteroides, tenía a todos los entrenadores, tenían todo y Rocky Balboa simplemente estaba batuqueando una bombona contra el piso. Así nos sentimos nosotros. El candidato del PSU, estuvimos en la fiesta de San Diego de Alcalá y él mismo empezó a repartir comida, empezó a repartir esto. Nosotros no, nosotros fuimos a una misa, como todos los años habíamos, y de ahí salimos como si nada. Entonces, es una ventaja, es un ventajismo terrible lo que nosotros tenemos. Aparte que el candidato no es de Okumare, el candidato es de Cuba. ¿A los de Okumare? No, no, no. Vota en Cuba y vive en Cuba. Entonces, fíjate tú el ventajismo que tienen ellos para manejar y para manipular, todo lo que es la parte electoral. Y nosotros, bueno, nos sentimos, eso no nos rebaja como candidato, más bien nosotros seguimos. Yo no pretendo gastar ni un centavo, ni en una pancarta, ni en sonido, dando vuelta como lo hacen ellos. Un sonido que tiene, por ejemplo, este candidato vale 3 millones de bolívares diarios. ¿Cómo yo puedo gastar, Vladimir, tanto dinero en una campaña cuando yo tengo gente en los barrios de Okumare muriéndose de hambre? ¿Cómo yo puedo agarrar y puedo invertir dinero en eso? O sea, ¿qué candidatura podemos nosotros defender? ¿Con qué nosotros podemos, con qué arrogancia? Vamos a hacer una pausa, al regreso, preguntarte, ¿cómo te vas a comunicar con la gente si no vas a gastar dinero en la campaña? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Martín Figuera, candidato a la alcaldía del municipio Tomás Lander, del estado Miranda. Así es, así que bueno, candidatos a la una en nuestra etiqueta por el día de hoy. ¡Gracias!